Cristina Aguilera 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 Escuchame Solamente tú Acércate a ver Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión Es guérame junto a ti Somos tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Estoy Amor Siendo ando remonti Emocion Amor no me sentí nunca mejor Ven hoy, por favor El destino ya nos unió Escúchame, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Conmigo quiero estar, te duro nada más Solamente tú, eres conmigo, eres conmigo baby No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a mano Solamente tú, amor Solamente tú, cuando me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Conmigo quiero estar, te duro nada más Solamente tú, solamente tú Solamente tú, no me hagas esperar Conmigo quiero estar, te duro nada más Solamente tú Gracias En el más importante show en la ciudad Oye, estaba practicando yo inglés, pero al rato va a practicar ella español Ahorita le vamos a contar, ustedes no se vayan porque es el único programa donde va a cantar en vivo En vivo y en entrevista, el único programa que le dio mucho tiempo de entrevista Regresamos